muy buena qué tal estáis bueno espero que estéis bien a pesar de todo vamos mejorando poco a poco yo también porque el bicho al final la verdad que tiene diente pero bueno este vídeo va a hacer tutorial como habéis visto ya en el título va a hacer tutorial vosotros ya sabéis porque habéis visto en el título yo todavía no sé cómo lo voy a nombrar pero bueno es una colaboración con la página veat park vale y de esta colaboración ya ha salido primer vídeo que es unboxing donde yo enseño todos los productos que he elegido para trabajar y ha salido también otro vídeo donde hacemos fabricación de joya por lo cual con estas preciosas piedras y que es sorteado para que alguna chica de vosotras disfrutaría de este trabajo y bueno he pensado que el segundo tutorial me gustaría hacer de de otra cosa no de fabricación de joya aunque me queda todavía este precioso material que lo he pedido que es nácar pero pensándolo mejor y las necesidades que tenemos y que tengo yo pensé no este tutorial tiene que ser de costura bueno también he pedido estos botones os quiero acordarlo la verdad que es súper súper importante tener algunos botones de estos transparentes porque son salvavidas porque porque pega para todo cuando necesitas coser un botón y no tienes adecuado el color que necesitas pues la verdad que te fastidia y por eso os recomiendo estos botones no precisamente comprar esta página sino que recomiendo tenerlo vale por tener tener por tener no porque es que luego me tengo mucha mano y la verdad que es un salvavidas y bueno yo la verdad que el segundo tutorial quería hacer con estas asas cosiendo un shopper para el verano pero para este shopper necesito fabricar el trabajo de punto de cruz estoy haciendo varios lo que pasa que sabéis que no se termina un día para otro y ahora el bichito me han dejado apartada de las labores por esto lo he pensado pues mire le vamos a hacer una funda muy muy fácil una funda combinada que se hace muy muy fácil y también vamos a aprovechar estos botones snaps que también lo he pedido entonces pues tengo derecho a hacerme un tutorial utilizando este material así que vamos a utilizar como material estos botones el snaps vale y en el caso que os gustaría tener algún material porque esta tienda sí que lo recomiendo vale por por cierto asas es de cuero vale pero esta asa hay que coserlo que tiene que agujeros y bueno todo lo que lo que lo que yo he pedido la verdad que como calidad precio está muy bien también les voy a dejar aquí el 3% de descuento para mis suscriptores vale entonces pues si queréis también hacer un pedido a esta tienda os saldrá bastante más económico y también os digo que varias veces yo tengo un aviso cuando hay rebajas ofertas etcétera varias veces me han venido ya un correo electrónico que promocionando ellos mismos con un descuento de 40% de 50% de 3% sobre todo de las cintas bueno un montón de cosas pero sobre todo cintas y cosas para costura vale así que echáis un vistazo si eso interesa o si que queréis curiosear que lo que tiene tiene bastante cosa pero sabemos que hay páginas que tiene una cosa otra página que tiene otra cosa por lo cual hay que saltar resaltar y ver qué tal qué tal va bueno ya tenemos hablado ya sabemos qué tipo de material le vamos a utilizar el código de descuento la tengo aquí para vosotros para que podéis para que podéis aprovechar también porque claro así pedido sale muchísimo más económico y vamos a hablar del resto del material esta funda va a hacer una funda combinada por lo cual vamos a utilizar el plástico y vamos a utilizar tela hablando del plástico que siempre hay un montón de preguntas qué plástico puedo utilizar dónde la puedo comprar no sé qué no sé cuánto y también os digo que siempre presumir plástico es un plástico aunque compráis un plástico de estos especiales de costura va a ser un plástico vale y yo la verdad que os recomiendo mirar por economía y la calidad las dos cosas juntas este plástico que lo podéis ver aquí lo he comprado en pasar chino precio de la tienda de costura el plástico especial o plástico de este tipo puede variar un euro dos euros vale este valía 5 euros el metro porque es más un poco más fuerte vale hay varios varios tipos de plástico este es más fuerte y también vale plástico fino también vale pero ya sabes que es más fino por lo cual pues se te puede romper antes este plástico es muy difícil de romper imposible romper vale porque es como resina no que es muy fuerte es un plástico fuerte así que en cualquier tienda al menos para para probar no al menos que compráis coser con él se os gusta se nos gusta que tal bueno aquí tengo yo etiqueta que esto habrá que limpiar ahora con un algodón y bueno esto se quita fácil luego que os voy a decir sobre el plástico que se puede comprar en cualquier sitio bueno en cualquier cualquier pero bueno en muchos sitios vale yo al lado mío en el bazar chino venden en corte inglés venden en cualquier tienda de donde venden pues telas de estas plastificada para la mesa cubre mantel salvamanteles pues cosas de estas también vende así que en un montón de sitio ahora tenéis que ver la calidad y el precio eso sí para este proyecto pues vamos a necesitar un un trozo pequeñito como el punto orientativo os digo el tamaño de funda como vais a querer por ejemplo un tamaño de folio pues doble y ya está vale también vamos a necesitar una tela yo tengo de mis últimas compras de mercadillo os enseñé esta telita preciosa que es loneta loneta sintética yo la he recortado y entretelado mi caso está entretelada vale lo entretelé yo para prepararme y no coger tanto tiempo para no perder tanto tiempo pero se puede utilizar cualquier tipo de tela de verdad entretelar que tenga un poco de cuerpo un poco de grosor y ya está de hecho le podemos utilizar yo tengo aquí otras fundas del mismo estilo sobre por ejemplo este es el man es un mantel vale mantel para mesa y también vale cualquier tipo de tela el material que queráis podéis hacer esta parte de la funda de técnica page book crazy quilt pizza un montón de técnicas y también si tenéis algunas ropas que ya está usada pero está en buen estado podemos utilizar como dando segunda vida como en este caso de hacer el mío para el forro le voy a utilizar esta tela esta tela tan preciosa que lo que es ni más ni menos ni más ni menos una casi una camisa aquí la tengo un 10 montada como podéis ver veis esta la parda la parte de espalda que estas camisas son buenísimas para hacer 10 vale buenísimas y nada si vuestros esposos tenga alguna camisa que nos podemos achurizar pues adentro y también le vamos a utilizar un poquito de bies en este caso la tengo comprado que me ha salido en mercadillo bastante económico y bueno la verdad que no es por nada es que pega un montón y esto es todo ya hablando del material fuera vale fuera plástico fuera furro vamos a hablar del patrón del molde como tenemos que calcular nuestra funda nuestra funda va a tener un aspecto de sobre vale un aspecto de sobre pero va a tener doble compartimiento un compartimiento va a ser de tela y otro compartimiento va a ser de plástico esta es una funda combinada vale yo creo que esta versión como idea va a ser bastante interesante en mi punto de vista a mí me gusta a mí me gusta tener siempre una parte de plástico para el esquema o para la tela porque de tanto roce pues el plástico en el plástico la verdad que se conserva mucho mejor a ver y vamos a hablar del tamaño en mi caso yo a ver tengo esta vergüenza de tenerme un proyecto en estas condiciones fijaos en una en una bolsa de vamos tal y cual pero bueno es porque ya tengo demasiado proyecto y ya me falta funda nada manos a la obra menos menos llorar y más trabajar yo como el punto orientativo le voy a tener esta revista o una hoja una hoja de cualquier kits no por ejemplo este este esta hoja es como un punto orientativo porque casi todos los kits pues vienen una hoja de este formato y si es más grande ya sabéis por el esquema siempre va doblada así que yo creo que aquí no no se pierde entonces para calcular tamaño de nuestra funda la tela principal tiene que tener dos vueltas y media que quiere decir tiene que tener dos vueltas veis y media que es para la solapa si quieres hacer la solapa más grande perfecto más pequeño perfecto muy muy pequeño no lo recomiendo porque va a te va a costar vale cerrar porque esto se va a rellenarse no ahí va a tener tela y a veces pues tela es grande no y esto también tenemos que tener en cuenta así que un tamaño real y solapa multiplicado porque esto va a hacer el sobre vale así cerrado entonces si yo tengo aquí si yo tengo aquí de esta hoja el tamaño de 21 centímetros pues yo lo voy a dejar tal para que me quede un poquito aquí y un poquito por aquí vale un poquito por aquí por estos lados de ancho yo os recomiendo dejar como 4 centímetros para la costura de cada lado y aquí pues un centímetro de costura y luego la solapa en fin para el proyecto que le voy a utilizar yo le voy a decir mi medida por si acaso porque yo sé que a alguno de vosotros le gusta a lo resulta más fácil hacer primera funda como clon y luego ya a aplicar vuestro propio tamaño en mi caso va a hacer 54 de largo y 33 de ancho otra cosa que os voy a decir en el caso que vais a hacer de una pieza sólida como en mi caso esto es una pieza sola yo la voy a doblar así y luego así muy importante en este caso es orientación de dibujo o print vale si la tela está printada es importante que cuando tengáis vuestra cara visualmente el derecho sea a tu derecho no bien colocado en mi caso no hay porque son unos esqueletos locos y están puesto de tal manera que no hay ni pies ni cabeza en el caso que tengáis una orientación por ejemplo el dibujo va de arriba para abajo entonces lo tenemos que coser por separado vale la parte del sobre esta tenemos que hacer con un dibujo centrado aquí la solapa se corta aparte y la parte detrás aparte pero bueno esto ya es una cosa como alta costura a lo mejor te puede molestar de verlo así que esto para acá para allá pero fijaos yo tengo algunas fundas veis también con un dibujo bastante marcado pero simplemente me lo he preocupado que la parte de la solapa se me coincide y a ser derecho por detrás veis que está al revés y no me molesta no pasa nada esto os digo en el caso que estos proyectos tenéis como para venta no es tiene su punto de importancia y yo lo entiendo simplemente es por eso os aviso de estos pequeñitos trucos que hay que tener en cuenta porque sé que algunos de vosotros pues tenéis este punto de como como no como trabajo no pero hacéis también estas cositas para vender en el cost en el caso que es así en punto de vista de profesionalidad y de realizar un trabajo bien hecho este punto es tiene mucha importancia bueno y ya está ya no hay más detalles las cosas del plástico otra parte del plástico simplemente le vamos a recortar dos partes así vale una pieza pero os recomiendo que no corre tanto y primero hacemos una parte y luego hacemos otra parte porque la parte de plástico siempre lo podemos corregir vale pero más o menos del tamaño para saber os digo que son quitando la solapa vale son un retal quitando la solapa y también tenemos que tener ya cuando recortamos tamaño adecuado todo el necesario para nuestra funda le vamos a recortar nuestro forro vale ya tenemos nuestro forro y le vamos a encarar cara con cara forro y nuestra cara del derecho vale lo encaramos bien sujetamos con alfileres o hilvanamos lo hacemos a nuestro gusto pero os recomiendo hacerlo porque porque ahora al ir a la máquina el detalle es grande no lo o sea que un trozo se va a caer y si no tenéis mucho 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 experiencia se puede torcer bueno y ya cuando cosa no sale como tiene que salir del principio desagrada eso sí bueno tenemos todo bien sujeto tenemos todo todo bien sujeto y con un bolígrafo borrable unos bolígrafos de esos mágicos que ya tenemos todos y con nuestro molde y con nuestro molde en mi caso estos a ver también os voy a contar un poquito sobre este molde ya que me han preguntado a una chica que lo que es y dónde ha comprado estos molde le podéis hacer vosotras misma yo tengo como porque lo he aprovechado esta cinta magnética pero se puede hacer de papel acetato de cualquier cartón de hecho de cualquier cartón y para qué es esto es la verdad que se utiliza mucho para la costura y para marcar margen de costura por ejemplo este margen que es un centímetro fijaos qué rápido y qué fácil podemos marcar todo el margen veis sin preocuparme sin medir sin reglas sin nada y cualquier medida es súper rápido y súper fácil así que lo recomiendo que hagáis vale las esquinitas están la podemos redondear o hacer de piquito cada uno que como queráis vale yo creo que lo voy a redondear un poquito único aquí en esta etapa lo que tenemos que hacer es dejar una apertura yo os recomiendo dejar por la parte de abajo porque aquí la tengo solapa no por la solapa sino por la parte de abajo porque porque esta parte va a hacer de dentro tapándola con la solapa entonces pues va a tener mejor aunque de todas formas esta costura se va a quedar perfecta vale y bueno vamos a la máquina cosemos todo todo el alrededor dejando una apertura aquí volteamos y volvemos una vez cosido tenemos que recortar la costura sobrante vale quitar las esquinitas vale recortar un poquito las esquinitas y en mi caso como lo ha hecho aquí línea curva pues le ha dado unos pequitos así unos pequitos para que luego se toma mejor más fácil la forma y ahora le vamos a voltear vamos a voltear y planchar vale la voy a hacer yo ahora para no perder tanto tiempo a ver yo le he dado la vuelta veréis lo planche ahora en esta etapa para doblar si queréis la solapa más corta más larga mi punto orientativo ya os ha dicho este proyecto que es la revista entonces pues para que me entre bien la revista veis para que quede todavía aquí un poquito de espacio que se me cierre yo creo que así está bien y lo planche es que lo planche tal y cual como si fuera ya terminada y no está terminada aquí está nuestra apertura veis entonces lo que vamos a hacer ahora es coser coser un prepunte por aquí veis en esta parte en esta parte le voy a poner aquí un alfiler y vamos a coser esta parte y le vamos a coser una parte de nuestro plástico solamente una parte porque ahora le vamos a ajustar el tamaño vale esto con ayuda de las piezas estas porque sabemos que el plástico no lo podemos agujear el plástico la tengo recortado un poquito más vale lo corte así un cacho y es mejor porque cuando cosemos esta parte pues claro nos come la costura y tal y para no para no calcular ni contar ni nada pues vamos a cortar un poquito más y luego pues quitar el resto vale al menos yo lo hago así y creo que es más fácil le voy a recortar lo sobrante para no arrastrarme el rublo entero y vamos a la máquina vamos a coser un prepunte por aquí y un prepunte por aquí fijaos que bien curioso se queda la entrada vale donde hemos volteado y no se entera dios que aquí ha pasado nada vale y ahora ya tenemos un el bies por esta parte cosido y entonces fijaos que fácil es recortar y ajustar digamos el tamaño simplemente hacemos que nos coinciden estas entradas aquí vale doblamos el plástico aquí doblamos con ayuda de pinzas pues sujetamos este filo este borde vale aquí sujetamos bien 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 estos dos lados y lo que nos queda es simplemente a recortar vale este lado lo vamos a recortar para el plástico pues a ver tampoco les aconsejo utilizar las tijeras normales vale a mí me gusta cortar plástico con unas tijeras de papel vale lo recortamos lo que nos sobra vale con este plástico pues se pueden hacer también muchas cosas recortamos aquí el sobrante por esta parte le vamos a ver el ancho de nuestro plástico fijaos que bien se ve lo que nos queda lo que nos queda vale es que se ve perfecta como es un plástico pues claro y ahora antes de todo le vamos a cerrar esta parte del plástico también con un bies vamos a poner vamos a poner y vamos a la máquina para poner una costurita aquí vale le vamos a tener un plástico cerrado por los dos lados fijaos que tenemos recortado ya el cosa que ha recortado no cosido el plástico veis por ambos lados más o menos tenemos que tener los laterales bien rectos y ahora lo que vamos a hacer es unión como se hace le vamos a poner la parte esta parte vale así lo voy a poner para vosotras veis antes de todo le vamos a coser aquí una especie de bolsillo entonces este bolsillo lo que hace unir nuestra pieza para hacer más fácil este bolsillo yo os recomiendo directamente de la tela como el plástico es transparente hacer un bolsillo yo aquí mismo en esta en esta telita le voy a marcar ehh ehh seis más o menos centrado vale pero bueno no es tampoco crítico pero claro visualmente se queda mejor veis ya tenemos una línea es donde vamos a coser nuestro bolsillo la tenemos que poner nuestro plástico así a lo largo veis a lo largo centrar bien los laterales por supuesto así por todos los lados para que no plástico ahora para coser se va a deslizar para esta etapa os recomiendo tener una prensa tela especial para el plástico y en el caso que no tenéis es poner un papel aquí directamente con la misma marca y coser vale quería probar si en prensa tela especial pero bueno y se cosa perfectamente porque como abajo es tela pues da buen paso y no pasa nada vale se cosa perfecto ayudando yo un poquito eso sí con la mano como que empujando no estirando un poco pero no se cose bien ahora lo que vamos a hacer es bueno cortando hilitos como siempre para que no a mí es que me molesta visualmente pero bueno ya lo tenemos vale o sea que estas piezas están unidas ya vale están hechas de hecho estas pinzas las podemos quitar porque no nos sujeta nada ahora lo que vamos a hacer es doblar nuestro bolsillo este de plástico vale hacer coincidir el bies vale así aquí también lo vamos a quitar ahora ahora se ve perfectamente si sobresale el plástico o que está está igual a mí por ejemplo en esta parte yo veo que yo veo que está un poco más más grande que la otra entonces pues lo recorto es que se ve perfectamente y ya está siempre sojitando veis así y nada y la vamos a hacer lo último que nos queda es unir unir es unir primero vamos a unir el plástico veis el plástico como cogiendo un bies veis doblando así por la mitad y abrazando nuestro bies por aquí por supuesto con las pinzas así y tirando por abajo así el bies sojitando con pinzas y al final también lo vamos a doblar pero al principio vamos a engancharnos por aquí y coser fijaos que estoy cosiendo sin prensatela especial y se cosa perfectamente aunque el prensatela el precio me parece que son un euro o dos euros una cosa así que no es tan poco excesivo y bueno y no solamente para el plástico luego para para polipiel para todo ahora tengo un poco de grosor aquí así que tengo que esperar un poco ayudarle un poco antes de llegar hasta el final lo recorto y lo hago igual pues lo doblo y lo coso y lo coso veis y así se queda aquí como no me he escogido bien le voy a volver para dar o simplemente pues anudar aquí este hilito a mano vale no pasa nada se puede ayudar con la mano hacer un nudo y no le pasa nada o pasarle máquina otra vez un poquito vale porque no me dejo hacer marcha atrás ni me dejo coser porque aquí hay mucho 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 grosor ahora le vamos a hacer lo mismo por esta parte vale lo mismo por esta parte le voy a guardar lo coso con bies a veces pues hay cosas de estas que no que hay grosor y lo mejor la máquina no pase pero no pasa nada esto para asegurarnos de los hilos luego os digo coger y hacer un nudo así a mano no le pasa nada tampoco veis y ya recortamos le voy a hacer otra parte rápido bueno ya ha terminado esta parte todavía no lo recortado los hilos para para dar el siguiente paso el siguiente paso cuál es con ayuda de pinzas le vamos a sujetar esto aquí vale para que no nos molesta al coser esta parte también por aquí para que no nos molesta ahora coser veis así y lo que vamos a hacer ahora es darle costurita por esta parte y por esta parte y esta vale aquí al inicio y al final pues hay que tener cuidado porque aquí hay un poquito de grosor pero no me pasa nada simplemente cuando cosemos nosotras pues lo tocamos no lo sabemos por donde vamos sabemos que hay ahí y bueno un poco de un poco de espacio un poquito de tranquilidad mejor darle la vuelta y ya está y ya está porque porque marcha atrás muchas veces es cuando se rompe la aguja vale aquí pues le vamos a hacer en esta parte otra costurita y vuelvo vale ya está hecho vale quitamos las pinzas por todas las partes recortamos nuestros hilos recortamos nuestros hilos vale también por todas las partes donde hay que hacer nudo pues hacemos nudo no pasa nada luego os enseñaré como se hace nudo invisible esto es funda pero imaginaos que tenemos que hacer esta cosa con una prenda no entonces claro no puede ser así y así bueno ya tenemos nuestra funda hecha vale aquí tenemos un bolsillito si queremos pues no sé guardar algunas agujas o guardar por ejemplo yo que se busca enhebrador o algunas tijeritas no claro está bien está bastante bien este sector y bueno lo principal es para que nos entre nuestra revista con facilidad también y de hecho a mí me gusta porque a lo mejor voy a hacer esquema aunque no lo puedo enseñar mucho cuando burdo me gusta mucho porque así voy y trabajo mejor aunque ya sé que hay ahora tablet etcétera sin modernura pero bueno ehm veis también ahora solamente nos queda hacer el snaps vale para cerrar solo nos queda hacer snaps para hacer el snaps también os recomiendo que que pongamos nuestro proyecto perdón por el ruido pongamos nuestro proyecto para que la fondita se rellene vale veis que esta rellenita aquí se ha quedado un poco de hilo vale y aquí también vale y mientras que este rellena ya la podemos marcar nuestro snaps en este caso protagonista ha sido el snaps yo la voy a utilizar este precioso color este este me gusta si y le voy a poner una no un botón con uno suficiente o dos no con uno no con dos con dos vale con dos el snaps yo tengo un vídeo como poner snaps vale snaps pero por si acaso os enseño ehm tenemos que tener dos ganchitos y luego para cada cierre tiene que tener la el macho y la hembra la hembra es más planita veis como esta el macho así este es para un cierre cuatro piezas para un cierre y yo como quiero poner dos pues lo voy a poner otro y otro veis cuatro unidades para un cierre una cosa menos fuera ahora lo que vamos a hacer es marcar yo antes de todo le voy a hacer dos pinchitos aquí como se hace muy fácil el snaps también os recomiendo que algún día de esto os compráis se hace con una maquinita de esta veis una maquinita esta en esta página también lo venden y a muy buen precio no os creéis que lo compré no no hace mucho tiempo eh no sé si la tengo un año o por ahí y desde aquello estoy súper feliz ahora esto sí esto sí que lo importante ahora centrarnos bien porque va a estar en visibilidad y además en un resalto que no veas entonces pues yo quiero que estén centradas por ejemplo una va a estar aquí al 6 centímetros y otra también a 6 centímetros y de aquí le voy a tener como 2 y medio y 2 y medio aquí vale como se hace el snaps tenemos que primero pinchar vale pincharlo con un ponzón que es un ponzón que pica vale lo pinchamos aquí vale ponemos nuestra tapita de cara vale y ello arriba siempre la meto el macho no sé por qué arriba el macho qué clásica a ver veis así de esta manera y colocamos aquí veis de esta manera que ahí tenemos como un pequeño hoyo un hoyito veis aquí quiero que veáis un poquito como hoy una un platito no y aquí es liso entonces lo metemos nuestro snaps con el platito ahí abajo y con el liso le vamos a chapar lo chaparemos bien 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 vale y ya está colocado lo mismo lo haremos lo mismo lo haremos por esta parte colocamos así con un macho encima esto de macho y hembro y no sé por qué pero así lo llaman este es como un nombre que ya se ha pegado colocamos aquí y aplastamos también os digo que el snaps al principio cuesta mucho abrir y cerrar pero luego ya bien ya lo tenemos colocados vale entonces como funda está rellenita tenemos nuestro punto orientativo para saber dónde dónde cae lo abro un poquito y le hago aquí una marquita le abro un poquito y le hago una marquita vale ahora fuera todo al menos revista que ya la tengo pobre tica mía doblada viva bueno y vamos a terminar aquí también le vamos a hacer un agujero veis y ahora ojo la chapita la colocamos por de abajo vale tapamos con nuestra hembra así de esta manera porque así lo vamos a cerrar colocamos como siempre la chapita en el platito y aplastamos toma veis vamos a ver cierre y abre perfecto a por la otra hacemos un agujero colocamos nuestra colocamos nuestra no sé lo que es como si fuera una chinchita veis metemos la hembra veis así lo metemos y aplastamos por cierto por cierto muchas de vosotros os asustáis de estos de estas cosas de snaps de comprar yo coso poco y no sé qué no creéis que vale 30 euros o 40 ni 50 no el recambio nueve y pico pero se equipa coser y coser y coser el aparatito este se puede comprar separado junto yo os aconsejo que compráis junto el set que te viene además hiper completo con su instrucción la hojita esta que al menos se te olvida como se hace y la verdad que son cosas que le vas a meter mano y bastante y y bueno ya está yo sé que es una funda más fácil imposible pero pero es original es original porque está hecha de material combinado y también es muy práctica de verdad es bastante bastante práctica a mí estos tipos de sobres le gusta más que los típicos de estos que con la cremallera por ejemplo los típicos de estos que tengo este vale con cremallera no sé por qué estos tipos me gusta más y bastante práctico bastante cómodo muy amplio estos sectores puedes hacer tres cuatro ahora añadir como un plugin de eternidad vamos una cantidad infinita pero a mí me gusta la verdad de esta manera me encanta este modelo de funda no sé si alguien ha cosido o pero esa técnica para coser neceseres bols o lo que sea yo la he invertido como sobre de proyecto porque me gusta y os recomiendo muchísimo que pongáis en práctica vale muchísimas gracias por estar conmigo y hasta el siguiente vídeo que estoy preparando una funda organizadora para bastidores y un costurero vale un besito cuidaros mucho que es una frase de Nuria pero de verdad que hay que cuidarse porque porque sí y nada y coséis mucho y bordáis mucho vale y disfrutáis de vuestro proyecto un besito y hasta el siguiente vídeo chao